Hola amigos, ¿qué tal? Se llegó el momento, traemos la parte 2 de modismos calentanos. Esto se hace con el fin de que las personas que no son de la región de Tierra Caliente sepan el significado de algunas palabras cuando nos escuchan decirla. Es por eso que no siempre le damos la entonación o el acento que comúnmente tienen las personas de Tierra Caliente porque pues no todas hablamos así. Pero es por eso que hoy les traigo 6 palabras que todavía seguimos utilizando en el vocabulario de los calentanos. La primera es, está pardeando. Esto significa que se está haciendo noche o se está haciendo ya tarde, se está obscureciendo. Porque a la cáscara de las frutas nosotros les decimos tecatas, a las corcholatas les decimos chapetas. Cuando alguien está cargando a alguien en sus hombros o en la espalda, les decimos lo trae a cambuche. Y cuando estamos en desacuerdo en algo, en alguna discusión, en algún tema, decimos a la jija. Una de las frases que comúnmente decimos es ataja la cucha. Esta tiene dos significados. Una de ellas es en realidad al puerco nosotros lo conocemos como cuche. Entonces, cuando se llega a salir este animal y te topas a alguien para que te ayude a detenerlo, le podemos decir ataja la cucha o detén a la cucha. Pero el otro significado, pues es en sentido figurado. Cuando alguien hace algo y se está arrepintiendo o ya no quiera afrontar las consecuencias, por eso les decimos ataja la cucha como diciendo pues aguántate porque estás teniendo el resultado de lo que hiciste. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de los modismos y no solo de tierra caliente, sino pronto traeremos modismos de otro lugar.